¡Mel! ¿Aún estás durmiendo? ¡Despierta! ¡Mel! ¡Despierta! ¡No podemos llegar tarde en nuestro primer día de escuela! ¿Qué pasa? ¿Qué son esos gritos? ¡Estaba soñando con una cosa muy bonita! ¡Qué manera de despertarme! ¡Mel! ¡Hoy es nuestro primer día de instituto! ¡No podemos llegar tarde! ¡Uf! ¡No me acordaba! ¡Tienes razón, Lanita! ¡Vamos! ¡Date prisa o me iré sola! ¡Me doy prisa! ¡Me doy prisa! ¿Una mochila? ¡No puedo ir con el pijama! ¡Vamos a ponernos... ¡Ay! ¡Que me pongo mi primer día! ¡Ay! ¡No! ¡Esto no! ¡A ver este! ¡Este tampoco! ¡La neta! ¿Qué te parece este vestido? ¡Uy! ¡Vamos muy iguales! ¡Me pondré este de India! ¿Por qué no me han despertado antes? Papu y Mamu y Mamu y se han ido a trabajar. ¡Y mis hermanos humanos se han ido al cole! ¡Y yo aquí durmiendo con una marmodilla! ¡Vamos Mel! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Uf! ¡Qué nervios! ¡Qué estrés! ¡La mochila! ¡No me la voy a dejar! ¡Hola! ¡Hoy es nuestro primer día de instituto! ¿A qué clase tenemos que ir? ¡Somos Mel y Lana! ¿Mel y Lana? ¿Vuestro primer día de instituto? ¡Y ya estáis llegando tarde! ¡Dejad vuestras cosas en la taquilla y a la clase al fondo de izquierda! ¡Te lo dije Mel! ¡Ya nos están echando bronca nada más llegar! ¡Lo siento Lanita! ¡Vamos a elegir taquilla! ¡Yo me pido la número 6! ¡Esta pa' mí! ¡Eh! ¡Oye! ¡La número 6 es mía! ¡Pero de qué vas novata! ¡Esta taquilla es mía! ¡Uf! ¡Eh! ¡Vaya! ¡Lo siento! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya busco otra! ¡La 3 y la 4 están libres! ¡Robonas de taquillas! ¡Pero es que nada nos va a salir bien hoy! ¡Me quedo con la 4! ¡Pues yo con la 3! ¡Lani! ¡Claro que nos van a salir bien las cosas! ¡Yo estoy súper emocionada! ¡Venga! ¡Vamos a la clase! ¡Hola! ¿Usted es el profesor? ¡Mel! ¿Qué va a ser este el profesor? ¡Hola! ¡Hola! ¡Llegáis muy tarde a clase! ¡Y la puntualidad es una virtud que aprecio mucho! ¡Y que tengo en cuenta para las notas finales! ¡Como me suspenden por tu culpa, Mel! ¡Vamos! ¡Elegid un pupitre! ¡Rápido! ¡Que continuamos con la clase! ¡Vale! ¡Vale! ¡Señor profesor! ¡Hola, chicas! ¡Me sentaré aquí! ¡La Tierra! ¡Durante muchos años se creyó que la Tierra era plana! ¡Toma! ¡Pul! ¡Oh! ¿Quién ha sido? ¡Quién me ha tirado una bola de papel en la cabeza! ¡Señor profesor! ¡Ha sido la nueva! ¡La del moñito! ¿Cómo? ¿Pero qué dice? ¡Lo que faltaba! ¡Encima de llegar tarde! ¡Y obligarme a parar la clase! ¡Y te burlas de mí! ¡No, señor! ¡En serio! ¡Que no he sido yo! ¡Se lo puedo bien asegurar! ¡Que ha sido... ¡No he sido yo! ¡Fuera de la clase! ¡No sé! ¡Vale, vale! ¡No se ponga usted así! ¡Pero que no he sido yo! ¡Fuera! ¡Vale, vale! ¡Gomerines! ¡Ups! ¡Pobrecita Mel! ¿Alguien más quiere que la expulse? ¡No, no, 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 señor profesor! ¡Ay, que con tantos nervios me han trao muchas ganas de ir al baño! ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¡Ocupado! ¡Disculpe, disculpe! ¿Hay alguien aquí? ¡Vaya, si es la novata! ¿Ya te han expulsado el primer día? ¡Tú eres peor que yo! ¡No me han expulsado! Bueno, sí que me han expulsado, pero no ha sido mi culpa. Y ahora, por favor, déjame entrar en el baño, que tengo que hacer mis necesidades. Sí, claro, eso yo ya me la sé. Yo me invento un montón también. ¡Vamos, novata! ¡A hacer tus necesidades! ¡Que no se te vaya a escapar ahora el pis! ¡Bien! Ya te vale, por tu culpa me han expulsado a mi hermana. ¿Qué dices? Yo no he hecho nada. ¿Que no? Yo te he visto. Oye tú, no te conozco de nada. Eres nueva, novata y yo tengo que hacer mis cosas. Tú preocúpate de lo tuyo. ¡Y tú eres la chivata! ¿Eh, yo? ¡No, no, no, no! ¡Sí, eres tú! Pero, ¿cómo se puede ser tan chivata? ¿Y así ha acabado la clase? Sí, Mel, siento que te hayan expulsado. Y he visto que no ha sido tu culpa. ¡Cómo la suerte tengo, Lanita! El primer día y ¡hala! Llegamos tarde. Bueno, eso sí que ha sido tu culpa, ¿eh? Y encima me expulsan. ¡Vaya, si las novatas siguen aquí! Oye, ¿os queréis venir a un local muy molón donde nos reunimos algunos colegas después de clase? Creo que no, que deberíamos irnos a casa. ¿Y por qué no, Lani? Puede ser una buena idea. Además, nos lo merecemos porque menudo digita que estamos teniendo. ¿Tú crees, Mel? Que sí, que sí, vamos. Oye, que sí. Por cierto, ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo Mel y mi hermana se llama Lani. Bueno, Lama. Yo me llamo Rock. Vamos, chicas, que ya veréis cómo os lo pasáis genial. Dejad por aquí vuestras cosas. ¿Por aquí? Sí, que no os va a robar nadie, ¿eh? Vale, vale. Ok. Tom, tócate algo para las novatas. ¡Oh, qué guay! Sí, cómo mola. ¡Wow! Vamos, chicas, que os presento a mis otros colegas. Este es el Pekka's. Es capaz de estar jugando una partida al billar y también competir en ping-pong. A la vez, ¿eh? ¿Alguien se anima a una partidita de ping-pong? Vamos, Pekka's, tira, que es tu turno. Esta es lisa. Es un poco rarita, pero es buena gente. Hola, chicas. ¿Sabíais que los delfines antes tenían piernas? Sí, sí, porque vivían en la tierra. Pero como en el mar había más comida, al final se transformaron en lo que son ahora. ¿A qué súper interesante? Sí, no lo sabía. ¿Queréis merendar algo? Yo cuando salgo de clase me muero de hambre. Ay, sí, un poquito de frutita. Tienes que poner una moneda. Seleccionas el producto que quieres y ya está. ¿Has visto? Ah, sí, qué ricas. Yo quiero un donut. ¿Me apetece? Pues ya me comeré una hamburguesa. Oh, está muy rico. Y para compensar me voy a comer una frutita. Mmm, me encanta. Estas hamburguesas son mis favoritas, chicas. Tenéis que probarlas. Mmm, qué ricas. Se nos está haciendo tarde. Deberíamos volver a casa. Uy, sí, es verdad. Si no nos va a caer un broncón. Voy a por las mochilas. Oh, oh. ¿Qué pasa, Mel? Uh, ¿qué es esa cara? Lani, las mochilas. No te lo vas a creer. Pero no están aquí. No están en su sitio. ¿Qué dices, Mel? ¿Los han robado? Ay, Lani, que no nos tendríamos que haber fiao. Chicas, ¿qué pasa? ¿Qué son esas caras? ¡Que no están nuestras mochilas! ¡Nos han robado! ¡Si es que no tendríamos que haber venido! ¡Pero por qué nos sale todo mal hoy! A ver, chicas, chicas. Que no cunda el pánico. Aquí nadie roba nada. ¿Estáis buscando vuestras mochilas? ¡Sí, nos las han robado! ¡Las dejamos aquí y ya no están! No, 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 chicas. Nadie os ha robado. Las he guardado. Como las habéis dejado aquí en medio, molestaban. ¿En serio las has guardado? Vaya, sí, es verdad. Las habíamos dejado aquí en medio. Ahora os las traigo, chicas. Las cosas tienen que estar bien ordenadas. Si es que... Si no fuese por mí... Tened, chicas, vuestras mochilas. Oh, gracias. Gracias, peca. No hay de qué, voy a seguir con mis partidas. Y ya sabéis, si alguien quiere jugar a ping-pong, yo le meto una paliza. Que soy muy bueno, ¿eh? ¿Veis, chicas? Os lo dije. No sé por qué sois tan desconfiadas. ¡Ay! Lo siento, ha sido mal entendido. Sí, yo también lo siento mucho. Bueno, muchas gracias por traernos aquí. Nos hemos divertido mucho. Sí, nos ha encantado conocer a tu gente. Y este local es muy molón. Pues ya sabéis, cuando queráis, aquí estamos. Gracias. Gracias. Amiguitos humanoides, al final todo, todo no nos ha salido mal. Menos mal. Si os ha gustado la aventura de hoy en el instituto, dadle like al vídeo. Suscribiros a mi canal, porque no os podéis perder los siguientes vídeos. Y dejadme vuestros comentarios, que luego me paso a leerlos. ¡Os perriquiero!